El día de hoy nos encontramos en el laboratorio DITMA, Desarrollo e Investigación en Procesos de Manufactura Avanzada. Conoceremos las operaciones básicas en torno convencional. Fundamental que antes de empezar cualquier operación en una máquina de herramienta, contemos con los elementos de protección personal, los cuales son botas, platineras, bata o overol, gafas y careta de protección facial. Importante no tener anillos, manillas, relojes, cadenas o nada que nos pueda generar un atrapamiento en la máquina. Necesitamos unas herramientas de medición. En este caso contamos con un calibrador pie de rey, un peine de roscas y una galga para calibrar el buril y afilarlo posteriormente. También contamos con unas herramientas de corte. Para este caso usaremos tres afilados. Un afilado en B a 60 grados para un proceso de roscado, un afilado universal para un proceso de desbaste y un afilado para un tronzado o ranurado. También contamos con la llave de copa y dos llaves hexágonas de 8 y 6 milímetros para poder ubicar el portaburil en la torreta del torno. Contamos también con un mandril y su respectiva llave para el montaje de las brocas y un centropunto o punto giratorio. Contamos con una llave 17 para la calibración del portaburil y el material base para trabajar. En el torno que tenemos acá podemos realizar los procesos de mecanizado como lo son refrentado, cilindrado, ranurado, roscado, cono y tronzado. Este torno se compone de una copa con sus respectivas mordazas. Esta es una copa de cuatro mordazas autocentrantes. Tenemos un carro longitudinal y un carro transversal. También tenemos un cabezal móvil. Encontramos dos ejes, uno roscado y uno liso para realizar el proceso de roscado en el torno. El liso es para activar los automáticos del carro transversal y longitudinal. Contamos con una tabla de velocidades para la rotación de la copa. En la parte de abajo contamos con una tabla donde encontramos los diferentes pasos de rosca. Los tenemos en sistema métrico, width, width, modular y diametral pitch. Esta pequeña tabla de este lado cuenta con las velocidades de automático del torno. Donde contamos con que con la velocidad de automático del carro transversal es la mitad del avance en automático del carro longitudinal. Cada una de estas palancas viene siempre en combinación con otra. Lo cual nos va a permitir seleccionar una velocidad. Para este caso tenemos que la palanca en numeración está en una posición 2 y la palanca en alfabeto se encuentra en una posición C. Dándonos esto como un resultado de 530 RPM para la rotación de la copa. Estas palancas de acá son las cuales nos permiten a nosotros activar y desactivar el automático o el proceso de roscado. Acá encontramos modular, diametral pitch, acá wheelboard y metric. Lo mismo en estas palancas de acá abajo. Importante que si vamos a realizar una rosca en sistema métrico lo pone ambas deben de estar hacia el mismo lado. Y para trabajar las roscas trabajamos con esta palanca de acá la cual funciona igual que esta de velocidades. Es un sistema alfanumérico en el cual contamos con una numeración del 1 al 11 y con las letras D, E, F y G. Importante tener en cuenta los niveles de aceite del torno. Pues si contamos con unos niveles demasiado bajos podemos causar un daño irreparable en la máquina. ¡Suscríbete al canal!